En una sociedad En una marchita Donde todo está por llegar Nuestro pan de cada día Se empeñan en privatizar Las mentiras de un gobierno Todas luces impopular Gozan del beneplácito europeo Muy burro y plena potestad Si el proletario se convierte a retrógrado No lo termino de comprender Quizá los medios informativos Tengan en ello algo que ver Tal vez me tachen de paranoico Pero el futuro me retrocederé Dame pan y dime tonto Diga usted Pero estoy muy feliz Con pan y circo Como política social Y hostia Como pan es a quien Se atreva a resistar Pero llamemos panaltino Y vino al ser Malversar el poder del pueblo No es un interés No es un interés No es un interés Pero dame pan Pero dame pan Dime tonto Pero dame pan Dime tonto 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 Dime tonto